El sonido de la lluvia que retumba en mis oídos Respirando en cada paso dado, sigo andando mi camino Ya no me importa que la luna no brille En otro tiempo fui un junkie de los besos que nos pillen Aguántala, vi mi alma flotar ayer Difuminada entre los trazos de un papel Así escribió que un viaje sin retorno se marchó La esperanza vuela afuera donde nadie la encontró Hoy vi pasar la madrugada entre mis sábanas Entrelazadas como dos runas arcanas Luego he pasado la mañana haciendo cábalas He fracasado y me he quedado con las ganas El humo de un cigarro ya no quema la ansiedad, no Es como el aire que me falta respirar Se entrecorta a ver como el silencio me transporta A lugares donde estar en calma si la vida ya no importa Aquí estoy yo con un bolígrafo en la mano En la otra traigo lluvia que ha llenado mil pantanos Solo espera para ver como la tierra desespera He jurado ante el infierno que no volveré ya y fuera Aparta, mi suerte la he jugado en esta carta Las reglas del azar dijeron basta, hasta luego Apuesta a que se ha llegado a ver cerca esta cara El ego entre tus manos tiene los pies en el suelo Estamos aquí solos y no queda nadie Mentiras y rencores fueron echados del baile No digas cosas que no sientas, no te arrepientas Y piensa que aquí te traigo besos sabor menta Entonces dime, en el lugar que te imagines Donde no hay grimen, ni cosas de esas que deprimen Ni que te arrimen, a donde el sol ya nunca falta Estaré ya sentado en los lugares con calma Entonces pide, que seré yo el que no divide Para que no olvides a la persona que te cuide Y para que anides, en donde el sol ya nunca falta Estaré ya sentado en los lugares con calma Despiértate, llegó la hora de marcharse Y solo cálmate, estás a punto de agobiarte Ya siento que aquel día gris se queda lejos Pero no dejo de pensar lanzando culpas al espejo Si me hago viejo es porque el tiempo no se detiene Tu recuerdo va y viene en el camino hacia Vallerne La brisa es como un huracán, si tú no vienes creo Ahora me veo corriendo como en un recreo Te pasaste la vida persiguiendo ser feliz Pero has olvidado ser feliz por el camino A veces me pregunto si has dejado de vivir Luego lo dejo y te voy pensando mientras rimo Perdido en carreteras o colgado de un andamio Sonreía a ver el cielo azul casi a diario Ahora me marcho en busca de un cielo más gris Camino de Suiza, voy marcando el calendario Entonces dime, en el lugar que te imagines Donde no hay grimen, ni cosas de esas que deprimen Ni que te arrimen, a donde el sol ya nunca falta Estaré ya sentado en los lugares con calma Entonces pide, que seré yo el que no divide Para que no olvides a la persona que te cuide Y para que anides, en donde el sol ya nunca falta Estaré ya sentado en los lugares con calma Entonces dime, en el lugar que te imagines Donde no hay grimen, ni cosas de esas que deprimen Ni que te arrimen, a donde el sol ya nunca falta Estaré ya sentado en los lugares con calma Entonces pide que seré yo el que nos divide Para que no olvides a la persona que te cuide Y para que anides en donde el sol ya nunca falta Estaré y sentado en los lugares con calma